Mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengas un excelente día. Antes de continuar, publicamos videos todos los días, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Felipe Calderón, por supuesto que sabía. Yo he tenido información reciente, y reciente digo, después de la publicación de Traidor, donde me comentan una escena dramática, donde hay una reunión, donde está Genaro García Luna, donde están otros funcionarios del gobierno de México, está Eric Holder y está Girardi Clinton. Y están discutiendo ampliamente el tema del atentado de los policías federales de García Luna contra la CIA en Tres Marías. Claro, claro. Y se está hablando de una serie de videos que muestran la mecánica de los hechos. Y esos videos están desaparecidos. No. No se sabe dónde están. Y un funcionario del gobierno de Calderón le dice, yo sí sé dónde están los videos. El señor García Luna los tiene. Eric Holder se voltea y le pregunta, ¿y dónde están estos videos? Y este hombre no sabe cómo explicarlo. En ese instante, mientras el tartamudo de Genaro García Luna, y lo digo porque es un problema del lenguaje que tiene, ¿no? Así se le ha dicho, tenía un apodo relacionado con eso. Están tratando de justificarse, nervioso, explicar. Eric Holder y Girardi Clinton lo dejan ya con la palabra en la boca porque es tan inverosímil lo que está explicando. Y es tan claro lo que sucedió que no quieren hablar más de él y con él. Y Calderón lo sabía. Muchas personas le advirtieron a Calderón, cuidado, cuidado con lo que estás haciendo porque este hombre está haciendo esto. Los gringos ya ni siquiera, no aparte de los gringos, porque de nuevo, cuando hablamos de los americanos, tenía sus amigos Larry Holyfield y tenía a Gadis, ¿no? Que fueron sus amigos que lo protegieron en el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón, ¿no? Pero por otro lado había otras personas que eran críticos, decían, algo aquí no va bien. Y uno de esos, al menos fue Eric Holder y el gringo que dijeron, a este hombre no le creemos más nada. No es un interlocutor válido y nunca más volvieron a reunirse con él. Y Calderón lo sabía, lo sabía. No puede decir que eso lo sabía. No puede decir que abusó de la confianza. Y si vamos más allá, si le creemos a Edgar Valdez Villarreal, que me mandó esta carta antes de que terminara. La Barbie. Que terminara el sexenio de Felipe Calderón, que publicó, le publicó reforma, me dice, Felipe Calderón participa en reuniones de narcos con nosotros, ahí estaba, negociando. Mexicanos, realmente aquí lo que sucede con Felipe Calderón, y ya lo ha detallado Anabel Hernández en su libro México en Llamas. En ese libro relata a detalle lo que Felipe Calderón estaba haciendo con el crimen organizado. El día de ayer les dije, les había comentado, que un general estaba advirtiendo a Felipe Calderón de lo que estaba haciendo Genaro García Luna. El general Tomás Ángeles Dauara. O sea, este general, por decirle a Felipe Calderón, por pasarle información de lo que estaba haciendo Genaro García Luna, decidió encerrarlo. Injustamente. Pero, aquí hay una declaración de, ahora sí de la Barbie, cuando fue detenido. O sea, hay una declaración que dice realmente lo que estaba haciendo Felipe Calderón. Chequen el video. Quiero manifestar, en primer lugar, que no me acogí al programa de Testigos Protegidos. Asimismo, niego categóricamente los señalamientos y manifestaciones que refieren los elementos aprensores respecto a la forma de cómo fue mi detención. Y que la verdad de los hechos es la siguiente. Mi detención fue el resultado de una persecución política por parte de Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento en contra de mi persona por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada. Felipe Calderón, realmente, él sabía lo que estaba haciendo, o sea, sabe muy bien que era lo que quería y lo que él quería era que su sexenio quedara marcado como el mejor presidente de la historia de México. Pero, ojo, ¿qué resultó ser? Realmente convirtió a México en un cementerio. Realmente la declaración de la Barbie, o sea, me llamó mucho la atención este fragmento. Posteriormente se realizaron diversas juntas a través del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien se reunió por órdenes del presidente y Juan Camilo Mourinho con dos de los jefes de la familia michoacana. Posteriormente el general se entrevistó en Matamoros con Heriberto Lascano y Miguel Ángel Treviño, el Z40. Tiempo después, Acosta Chaparro y Mourinho se entrevistaron con Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, y también se entrevistó con el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Calderón quería un acuerdo con todos los cárteles, cártel de los Zetas, cártel del Golfo, conmigo, cártel de Juárez, con Vicente, Mayo y Chapo. Situación por la cual, al no haber respuesta de mi parte y no querer tener nexos con ninguna de las organizaciones criminales, se instauró en mi contra una persecución aguda, al grado de haberme cateado varios domicilios sin una orden legal para ello, y de los cuales me robaron dinero, alhajas, automóviles, así como diversas pertenencias. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quien cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI y después en la PFP, me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información, Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios, de la Policía Federal de Colombia, Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena, quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada. Si Felipe Calderón iba a pactar con este grupo criminal, el favor que iban a recibir ellos era dinero y hacer que los grupos criminales no hicieran escándalo, o sea, que no hubiera ejecutados, que no hubiera acribillados, que no hubiera asesinados en diferentes puntos del país, o sea, eso era lo que quería Felipe Calderón, pero ojo, ¿qué fue lo que pasó? No supo controlarlo y en cambio en eso creó un conflicto donde se estaba apuntando con diferentes cárteles de la droga, llámense los Zetas, llámense el cartel del Golfo, llámense el cartel de Juárez, o sea, varios grupos criminales aquí en México que eran, mejor dicho, que son, que son enemigos, Felipe Calderón decidió apuntarlos a todos, llegar a un acuerdo y el cual, como eso no les convenía a nadie porque realmente el verdadero cabecilla aquí en México era el cartel de Sinaloa, de Chapo Guzmán. Pero realmente lo que quería Felipe Calderón era dejar otro sexenio marcado por la delincuencia, o sea, en el sentido de hacerlo todo a las espaldas de los mexicanos, que pensáramos todos de que Felipe Calderón estaba haciendo un gran trabajo enfrentando a los grupos criminales, o sea, realmente lo que hizo fue beneficiarse él y al cartel de Sinaloa, porque cuando la declaración de Lavarly decía que nos estaban juntando a todos, el cartel del Golfo, el cartel de los Zetas, o sea, el cartel de Juárez, todos, sabíamos que todos nosotros éramos enemigos porque cada quien quiere hacer su propio negocio, quiere distribuir drogas en diferentes puntos del país, tanto aquí en México como en el extranjero. ¿Y qué fue lo que obtuvo Calderón? Obtuvo que se le salió todo de control. O sea, el único favor con las únicas personas que él llegó en total acuerdo fue con el Chapo Guzmán y ahora sí con el señor Mario Zambal. Fueron con los únicos que llegó en acuerdo, ¿saben qué? Dame dinero yo, gobierno federal, dame dinero y yo te voy a quitar del camino, voy a arrestar junto con mi super policía, Genaro García Luna, los estorbos que están en tu camino. ¿Por qué creen que en México se volvió un cementerio? Porque al no llegar a un acuerdo, estos grupos criminales con el gobierno federal, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Saben qué? Vamos a matar a quien México, sea quien sea. Y lo único que hizo Calderón fue recibir dinero de Chapo Guzmán y arrestar los estorbos de Chapo Guzmán. O sea, realmente aquí lo que hizo fue, como lo hizo el presidente, movió el avispero, movió el avispero y realmente aquí lo que se va a seguir hablando y lo que yo no he visto es que el día de ayer me puse a ver las noticias, me puse a ver a Ciro Gómez Leiva, programa completo, ¿y qué fue lo que pasó? No pasaron nada de lo que se estaba hablando acerca de Felipe Calderón. De por medio hay intereses, intereses monetarios, o sea, porque a ellos les afecta. Y esto, y lo dije ayer, lo que tiene que hacer el INE ahorita, en estos precisos momentos, es darle de baja a México Libre. Porque realmente así, ¿qué está contribuyendo Lorenzo Córdoba? Está contribuyendo a que un criminal acusado y señalado, no solo por los criminales, sino también por las autoridades estadounidenses, o sea, de estar pactando con grupos criminales. Felipe Calderón todavía sale a decir que soy inocente, o sea, muchos dirían, ajá, ¿le vas a creer a un narcotraficante? ¿O le vas a creer a la ley? Aquí está entre la espada y la pared, porque de por medio puede el Chapo, de por sí, ya le trae ganas, y el otro la declaración de la barba. Y no olvidemos lo que dijo la ex embajadora, que a lo último se retractó, pero ya embarró a todo mundo. Así que no hay escapatoria, así lo que tiene que hacer el INE en este momento, es darle de baja a México Libre, de registro como partido. Porque realmente aquí lo que se tiene que hacer, es hacer justicia, hacer valer la ley mexicana. No que Lorenzo Córdoba cree en la democracia, o sea, eso es lo que yo no entiendo. Aparte de estos temas, realmente quiero tocar también el tema de Enrique Alfaro, que con 180 millones de pesos está habilitando hospitales privados allá en Guadalajara. O sea, realmente la gente de Guadalajara la está pasando muy mal, nuestros paisanos de Guadalajara la están pasando muy mal, porque esto, lo que está haciendo Enrique Alfaro, ya tocó conmigo. Yo no he visto ningún tuit de Samuel García, o de Acción Nacional, o del PRI, señalando el mal gobierno de Enrique Alfaro. Pero bueno, es cada quien como lo quiera ver. Aquí lo único que les puedo decir a la gente de Guadalajara y a la gente de Nuevo León para las próximas elecciones, ni un voto más para el PRI, para el PAN, para Movimiento Ciudadano, para el Verde. Porque realmente aquí ninguno de esos partidos ha salido en defensa de aquellos estados. O sea, solamente están señalando al presidente con lo del COVID-19. Y esto me llama mucho la atención, porque no mencionaron nada desde el día sábado, el día domingo, el día lunes y el día de hoy. No han mencionado nada. Lore de Mola, Joaquín López Dóriga, Denis Dresser, Pascal Beltrán del Río, Broso, Ferriz, Chumel. Nadie ha mencionado lo que está pasando con Felipe Calderón y de lo que se le está acusando. Y realmente lo único que se están basando es de la carta donde sale de Respondón a decir que es mentira. Es lo único que ellos dicen. Es lo único, pero no dan un punto de vista y no dan, ahora sí, no dan como verdadera noticia de lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque ellos están esperanzados a que México Libre sea un partido realmente que le dé batalla a Morena. Pero lo que se nota es que hay intereses monetarios de por vida. Mejor dicho, de plan, de por medio. Señores, aquí se va a seguir hablando de Felipe Calderón. Yo les podría decir una fecha, cuándo se le va a mandar a arrestar, pero no quiero, ahora sí, alertar a Felipe Calderón realmente porque de que sí se le va a hacer justicia, sí se le va a hacer justicia. Y Donald Trump, si quiere volver a hacer, si no quiere dejar la presidencia de los Estados Unidos, tiene que rendirle cuenta a las familias estadounidenses. Con eso la tienen. Ya el presidente López Obrador ya dijo que Estados Unidos tiene que empezar la investigación y acelerar el juicio de García Luna para que Felipe Calderón ya sea extraditado y enjuiciado en Estados Unidos. Porque aquí la ley mexicana todavía no es muy confiable, es muy diferente a lo de los Estados Unidos, pero con el tiempo el sistema aquí de justicia en México va a mejorar. Así es, señores. Bueno, esta fue mi opinión general. Me esperen a ver en la próxima. Que tengan un excelente día. Bye, bye.